¡Aaah! Búscala Visítala Pégala Tócala Que es lo que quieres guayar Que es lo que quieres pelear Búscala Visítala Pégala Y tócala Que es lo que quieres guayar Que es lo que quieres pelear Ponete el power, el disco, el lo mato yo Me gusta más, mami, cuando te suelta el pelo Dale perrea, nena, duro hasta abajo Estrico, abordando mi corinzo Y dígala y sigue creciendo junto a New Record Prende un ron que esta noche nos robamos el show Repo la concha, ya tiene un vacilón Te lo dije pa' que esto está cabrón Ya, ya, yo quiero pelear Ya, yo quiero guayar Contigo en la disco toda la noche Ya, ya, yo quiero pelear Ya, yo quiero guayar Contigo en la disco toda la noche Búscala Visítala Pégala Y tócala Que es lo que quieres guayar Que es lo que quieres pelear Búscala Visítala Pégala Y tócala Que es lo que quieres guayar Que es lo que quieres pelear Casi quieta nena Te mandas a esperar Estás buscando nena Que te dejan de la Tranquila mami que lo tuyo llega Pero en la cama tienes que hacer una piedra Muerte Marúñame Y si te mueras Pasaras conmigo la noche entera Y tus amigas de celos se llenan De una forma que te atrajo No la trajan a ella Tú y yo en una noche de pasión Vámonos para mi habitación Revula Haciéndote el amor Y Chencha Llenándote de sudor La 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 Discord Tasmania DJ Daily Gringo Chencha Revula Y les estamos brincando las Wicca Y Liga Live Record Junto a New Record Nando Nando